La undécima edición de Vuelta Altas Cumbre Ciclismo y la primera edición de Experiencia Altas Cumbre. Hemos generado un evento multideportivo en donde no solamente está el ciclismo, que es lo tradicional, repetir la excelente experiencia del running de la última edición y le hemos agregado una maratona acuática en el Dique y la Viña el día viernes 25. Las expectativas respecto al mountain bike y al ciclismo hemos aumentado en un 20% la cantidad de inscriptos y en el NADO es una experiencia nueva. Lo importante, como tenemos el mismo criterio que manejamos cuando empezamos hace 11 años, queremos que el evento sea fundamentalmente prolijo, que guste, así vamos a ir creciendo poco a poco en todo lo que es referente al NADO, que es una experiencia nueva organizativa para nuestra asociación. Hemos pensado todas las aristas para que disfrute desde el participante hasta la familia que vaya a acompañarlo y tengan todos los servicios disponibles. Trabajamos muy fuerte en el servicio del corredor, desde servicios de nutricionistas, van a estar tomando medidas, haciendo ergometría, vamos a también tener servicios post carrera de kinesiología, masajes y además hemos trabajado mucho en el recorrido, tenemos nuevas distancias, tenemos una ultradistancia de 60 kilómetros, tenemos la maratón de montaña de 42 kilómetros, 21 kilómetros, 10 y 5. Los recorridos son muy lindos para todo nivel de participantes, desde un amateur que se está iniciando, que pueda disfrutarla la carrera y también un recorrido desafiante para un deportista élite. También tenemos un gran despliegue de seguridad en el recorrido, nunca dejamos de lado pensar en la seguridad del corredor, tenemos casi 100 personas trabajando el día del evento en la carrera, desde el despliegue de bomberos, puestos de hidratación, los puestos de hidratación tan pensados con nutricionistas, según la necesidad nutricional que va a tener cada corredor en cada sector del recorrido, así que bueno, hemos pensado en todas las aristas para que sea realmente una muy linda experiencia y el corredor se lleve un disfrute. Están abiertas las inscripciones, van a estar abiertas según los cupos, pero estamos pensando hasta que se puedan inscribir en el día previo a la carrera. La experiencia de Alta Cumbre, como muchas otras actividades deportivas, recreativas que hay en nuestra provincia, son importantísimas. Este ya lleva 11 temporadas, ya está totalmente consolidada, hay muchísima gente que se ha inscripto, no solamente de nuestra provincia, sino también de otras provincias, y seguramente del exterior. Y se enmarca en lo que nosotros hemos estado trabajando cuando comenzó la pandemia, en esta asociación entre el deporte y el turismo, y esto es lo que permite, más allá de la temporada alta, que se disfruta con otra perspectiva, fines de semana donde hay otro tipo de competencia, donde el deporte es el convocante, donde la familia también puede venir a pasarla bien, donde genera un derrame para muchas actividades, la hotelería, la gastronomía, los servicios, como son los grandes eventos deportivos que hemos traído aquí al Mario Alberto Kempe. Bueno, en definitiva tratando de recuperar un poco todo lo que se perdió en la pandemia y seguir, como siempre nos pide nuestro gobernador, trabajando para el progreso de los diferentes sectores de nuestra provincia.